¡Hola! Bienvenidos nuevamente a Aromas y Sabores. Esta semana les tengo una deliciosa y súper fácil receta. Vamos a preparar unos deliciosos espaguetis a la boloñesa. Así que por favor, acompáñenme en el video y pónganle muchos likes. Para esta receta vamos a necesitar 500 gramos de fideos, el que más les guste. Vamos a utilizar 450 gramos de salsa de tomate o pasta de tomate, como lo llaman en su país. Dos cebollas chiquitas, un cubito de gallina y en este caso utilizamos 500 gramos de carne molida. Bien, en una sartén, vamos a agarrar una sartén grandecita, vamos a echar un chorro de aceite. Las dos cebollas picadas en cuadritos. Agregamos un cubito de carne. Cuando ya esté medio sofreída, echamos la carne. Aquí le pueden ya agregar los condimentos que ustedes quieran. Le agregan sal. Un poquito de pimienta. Esperamos a que la carne se vaya, quitándolo rojito, se vaya cocinando. ¿Sí? Vamos viendo que poco a poco ya se va tornando de otro colorcito. La vamos haciéndole así como a especie de pinchazos como para que quede bien granudita, quede bien suéltica. Como les digo, los condimentos son a elección de ustedes, lo que más utilicen en sus comidas diarias. Cuando ya vean que la carne ya está toda, 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 toda cocinadita, ¿sí? Vamos incorporando la salsa o pasta de tomate. Pueden ver, aquí ya no hay ninguna más parte roja. Entonces, ahora procedemos a incorporar la salsa. Le vamos a adicionar un poquito de azúcar como para quitarle el ácido a la salsa o puré de tomate. Mezclamos y la vamos a dejar en fuego medio, tirando abajito, medio bajo, por unos 30 minutos. Y ya estaría nuestra salsita. Bien, ya han pasado los 30 minutos, ya nuestra salsa ha espesado y ya está lista para comer. Ahora procedemos a hacer los fideos. Una vez que hierve el agua, echamos el paquete de fideos. Y lo dejamos cocinar entre 10 a 12 minutos, ¿sí? También, dependiendo de cómo les gusten los fideos. Antes de echar los fideos, ya había echado un poco de sal al agua. Entonces, para que la pasta no nos quede simple. Y así se pueda mezclar bien con la salsa que estamos preparando. Ya una vez pasado el tiempo y que les gustan los fideos, ya están listos. Vamos a escurrirlos y ya procedemos a hacerlos. Como vieron, fue muy fácil de hacer. Es simplísimo y los fideos son uno de los ingredientes que más rápido se cocina. Así que cuando uno tiene prisa, hace unos buenos fideos con una buena salsita y listo. Quedamos como reinas o príncipes.